Familia, qué gusto me da saludarles de nueva cuenta y decirles que les amo con todo mi corazón. Y con ese amor que Dios nos regala y pone en nuestro corazón, pues nos vamos a enlazar de corazón a corazón para preparar este rico licuado que es un licuado oxigenante. ¿Por qué, familia? Porque hoy en día la salud no es una elección, es una obligación el tenerla en casa, el cocinarla, el prepararla y dársela a comer a toda nuestra familia. Por eso el día de hoy usted anote este licuado que definitivamente se llama licuado oxigenante. ¿Por qué? Porque es un licuado antioxidante, porque nos va a transportar más ozono en la sangre y vamos a poderle hacer el favor a todas las células de nutrirlas abundantemente. Y cuando las células están bien nutridas, lógicamente, pues vamos a tener un sistema inmune fuerte y vamos a poder hacerle frente a todo tipo de enfermedades. Si llega a la enfermedad va a durar muy corto tiempo, va a hacer muy pocos estragos y va a salir rápidamente. Mire lo que le vamos a poner a este licuado, los ingredientes van apareciendo en pantalla. Todos los aceites básicos, esenciales, fibras, proteínas y demás, pepitas de calabaza. Así como están, vamos a ponerle semillas de chía. También le vamos a poner semillas de elinaza y también semillas de ajonjolí. Imagínese, ahí tenemos ya asegurada una bendición, familia, de aceites básicos, esenciales, que fortalecen el corazón, regulan hormonas, que fortalecen y ponen a punto el cerebro para tenerlo bien oxigenado y poder pensar bien. Sabía usted que cuando no tenemos oxígeno en la sangre, el cerebro no nos va a retener información y no nos vamos a recordar de esa información. Por eso es importante preparar este tipo de licuados. Luego vamos a poner una rebanada grande de betabel, crudo, todo va crudo. ¿Para qué? Porque el betabel fortalece el endotelio, que es justo la babita que está en las venas para que la sangre fluya más rápidamente, no se hagan tapones y lógicamente, familia, estemos bien irrigados sanguíneamente en todo nuestro cuerpo. Por eso es importante poner betabel. Luego pondremos una manzana chica o media manzana grande. Vamos a poner también una vara de apio. Vamos a poner unas 10, 15 hojas de esfinacas. Todo tiene que estar, lógicamente, perfectamente desinfectado. Vamos a poner piña. Recuerde que es la bromelina que necesitamos. Son enzimas para fortalecer que la digestión se haga perfectamente. Y cuando la digestión se hace muy bien, pues vamos a estar también felices porque recuerde que todas las hormonas de la felicidad se segregan o se fabrican en el intestino delgado. Luego media taza de jugo de naranja naturalito. Medio media taza de jugo de toronja natural. Y vamos a poner el jugo de dos limones. Jerónimo, hasta me voy a rejuvenecer con ese licuado. Por supuesto que nos vamos a rejuvenecer porque cuando tenemos oxígeno o zono suficiente en la sangre, pues lógicamente vamos a rejuvenecer los órganos internos de nuestro cuerpo, pero también vamos a fortalecer nuestra piel. Entonces vamos a lucir más joven. Vamos a licuarlo a que quede perfectamente bien integrado, que todo muela, que las semillas se muelan perfectamente para que nos liberen toda la nutrición, toda la fibra y lógicamente nos aporten todos los nutrientes. Entonces este tipo de licuados, familia, son una bendición el tomarlos todos los días en casa. ¿A qué hora se lo puede tomar? A la hora que quiera, pero antes de las seis de la tarde, porque definitivamente nos va a generar demasiada energía y tenemos que estar alertas, que si lo tomamos después de las seis de la tarde, nos va a generar tanta energía que voy a batallar para dormir. Si usted lo puede tomar en la mañana, así recién levantándose, de mí se acuerda la pila que va a traer. Le van a preguntar dónde te apagas, porque vamos a traer una energía maravillosa, que es a final de cuentas lo que todo mundo queremos tener, un cuerpo energizado, un cuerpo sano, un cuerpo que nos dé el servicio que requerimos. Y eso lo logramos, familia, lógicamente con una buena nutrición, con un buen pensamiento, con un buen sentimiento y con la conciencia de querer vivir con una actitud positiva. ¿Le parece si lo probamos? Buen provecho, buena salud y con esto les digo, sean bienvenidos a Esta es su casa en La Cocina con Jerónimo. Comenzamos. Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente. Cocinar y disfrutar, fácilmente aprenderás de ti, depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás en La Cocina con Jerónimo. Oiga, familia, pues vamos a seguirnos divirtiendo el día de hoy con recetas ricas para que todo mundo las ponga en práctica en casa y no nutramos. Porque ella le decía, el tema de la nutrición no es una opción, no es una elección, es una obligación. Y comer pizzas a todo mundo nos fascina. Pero hoy vamos a hacer una opción de pizza sana y saludable. Vamos a hacer una pizza de amaranto. La masa va a ser de harina de amaranto y lógicamente el amaranto, dicen que si todos los alimentos de la faz de la tierra desaparecieran y quedara el amaranto, el cuerpo humano pudiera seguir viviendo eternamente. Entonces, por eso hay que comer amaranto. ¿Y qué le parece si usted anota los ingredientes y prepara esta deliciosa receta? Adelante, muchachos. Los ingredientes para preparar la pizza de amaranto son... ...seis tazas de harina de amaranto, una taza de harina de avena, tres cucharadas de levadura de cerveza, un cuarto de taza de mayonesa, cinco huevos, una rama de romero, dos ramas de albahaca, sal al gusto y para complementar y servir, 200 gramos de queso chihuahua, 200 gramos de queso manchego, dos tazas de salsa para espagueti, rebanadas de tomate al gusto y hojas de albahaca al gusto. Familia, pues definitivamente usted estará de acuerdo conmigo. Gracias. 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 Pero recuerde el principal ingrediente para cocinar ¿Cuál es, muchachos? El amor. Amor, exactamente, amor, porque cuando tenemos amor, lo irradiamos, dejamos que todo vaya fluyendo y todo se vaya dando de una forma maravillosa. Entonces, amor para todo familiar. Miren, qué bonita se hace la masa, muchachos. Ahí voy. No se me desesperen, que en cuestión de momentitos vamos a tener una masa bien bonita y bien amigable. Miren, usted en casa con todo el tiempo del mundo, pues lo va haciendo poco a poquito. Quiero comprobarles cómo se despega y usted va a tener una masa terza bien bonita para hacer estas famosas pizzas que le encantarán a todo mundo. ¿Me quitan la charola, Gama, por favor? ¿Sí? Aquí vamos. Miren, voy a quitarme esto, me voy a quitar ahora sí los guantes y vea cómo la vamos a hacer una masa terza que ya tendrá sabor. Usted le puede poner a la masa hojitas de romero, de albahaca, si las quiere saborizar. Por ejemplo, hay gente que le gusta mucho el orégano, bueno, pues le pone unas hojitas de orégano y saboriza su masa bien rica. Listo, familia. Ahí quedó nuestra masa. Mire qué bonita tersura tiene. Y usted elige de qué tamaño quiere hacer sus pizzas. Mire, voy a hacer un testal para hacer esta pizza únicamente. Lo que puse de abajo es harina de amaranto. Entonces, ahí estamos. Tomamos nuestro palote y usted la va a extender del tamaño y del grosor que usted desee. ¿La quiere más tostadita? Pues apropiándola. Gracias. 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 Vamos a ponerle su salsita de tomate, su salsa para espagueti. Ya quedó tostadito. Ahí vamos. Le ponemos salsita al gusto. Le vamos a poner una capa de queso chihuahua. Luego aquí me gusta ponerle hojitas de romero, de albahaca, picaditas. Aquí está la albahaca. Aquí está el romero. Y le podemos poner otro toquecito o de queso parmesano o de queso chihuahua. Y le puede poner un tomatito y la va a meter a hornear únicamente a que gratine. ¿Y qué tendremos como resultado? Una pizza maravillosa y deliciosa, familia. Y lo más importante, saludable. Así que ya lo sabe, ponga en práctica estas opciones que son sanas, saludables, deliciosas y lo más importante, fáciles y económicas. Así que ya tiene usted la receta, póngala en práctica. Pero si hoy se le antoja comer pollo y lo quiere cocinar de manera diferente, ¿qué le parece si hacemos un asado de pollo? Que nos va a quedar delicioso. Y una hamburguesa también de pollo, familia. Pero también le vamos a poner amaranto. Así que no se mueva porque la diversión apenas comienza. Recuerde, el bailar genera endorfinas, que es hormona de la felicidad y nos pone alegres. Vamos a bailar juntos. Adelante con la música. Oiga, familia, pues listos para seguir cocinando, que a final de cuentas a usted le interesa mucho tener recetas ricas, saludables, deliciosas. Y lógicamente que las cocinemos con lo mismo que tenemos en casa y con poquito dinero. Pues hoy sus deseos serán concedidos. Familia, vamos a hacer un asado de pollo que es delicioso. ¿Y por qué asado de pollo? Porque, bueno, pollitos siempre tenemos en casa y regularmente no queremos comer carne de puerco tan seguido en casita. Entonces, pues hoy vamos a poner en práctica esta receta que es maravillosamente rica. Mire, el pollito lo doramos, pero ¿sabe cómo lo doramos? Lo va a enharinar. Le va a poner a cada pieza de pollo, le va a poner usted tantita harina. Lo revuelca en harina y lo pone a dorar. Por eso va a ver que la receta le pide una taza de harina. Ahí está el pollo ya dorado, pero lo va a dejar cocinar más o menos a un 50%, que no quede totalmente cocido. Pero ya le dimos cuerpo, ya le dimos, lo sellamos y ya quedó listo. Ahora lo que vamos a hacer, pues es hacer el adobo. Pero antes le voy a dar los ingredientes para que usted los vaya anotando en casa y lógicamente los pueda disfrutar con toda la familia. ¡Adelante! Los ingredientes para cocinar el asado de pollo son... Un kilo y medio de pollo en piezas 250 gramos de tocino 5 chiles guajillos 2 chiles anchos Un chile morita 500 gramos de tomate rojo 1 cebolla 5 dientes de ajo 1 cucharada de comino molido 1 cucharada de pimienta quebrada 5 hojas de laurel 1 cucharada de orégano en hojas 5 pizcas de clavo de olor 1 hueso de aguacate 1 cuarto de taza de vinagre 1 tercio de taza de aceite 1 taza de harina de trigo Sal al gusto Y para complementar y servir Arroz rojo Familia, pues esto es bien facilito Una receta bien rica Que definitivamente le va a encantar a todo mundo Que vamos a hacer Oxidar los sabores Para que nos quede bien bueno Ya le decía el pollo Ya lo enharinamos Ya doramos al 50% todas las piezas Entonces ya lo tenemos listo y reservado Que voy a poner aquí Tomate Que rico Vamos a poner Chile ancho El chile guajillo El chile morita Los dientes de ajo Y vamos a poner Lo que no se imagina Tocino El tocino Esto lo puede omitir Y también le va a quedar muy rico Pero si no le quiere poner El tocino Vea lo que yo hago Con el tocino Lo doro familia Le quito la grasa El exceso de grasa Y nos quedamos con el sabor Que me da La carnita del tocino Y ahora Esto va a ir molido En la salsa Del asado de pollo Le va a dar un sabor Maravillosamente rico Voy a agregar Perdón Ya está picando Muchachos Luego, luego Oigan Abran la puerta Porque nos va a picar Muchachos No es cierto Ahí está Vamos a tapar Y vamos a dejar Que vaya cocinándose Todo rico Mientras eso va sucediendo Usted va a ir dorando Su pollo Y de esa manera Pues todo va a estar Al mismo tiempo Vamos a hacer De cuenta Que ya se doró Familia Todo lo que pusimos Aquí está Vamos a bajarle Voy a destapar Y me voy a hacer Para acá Porque Si está fuerte El olor Y el picor ¿Verdad? No es cierto No sean papeleros Muchachos Aquí vamos Ya que quedó Todo bien doradito Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a moler Ahí vamos Me estoy aguantando La tosida Porque si Si está Picoso Aquí vamos Miren Ahí vamos A ponerle tantita Agua Vamos a moler Y va a ver Que cosa tan buena De asado Vamos a tener En casi Que vaya moliendo Todo Tienen el otro Vasco Está picoso Pero bueno Usted puede ahí Mediarle El picor Con el chile morita Si le agrega más O le pone menos Miren Tengo otro vaso Déjenme vaciar esto Mientras aquello Se va moliendo Listo Y vamos Listo En casa Usted Deje moler Perfectamente Bien Que quede Todo bien Integrado Vamos a vaciarlo Y ahora Lo que vamos A hacer Familia Pues a moler El resto Pero a condimentar Bien rico Todo esto Vamos a moler El resto Aquí está Para que quede Bien molido Ahí vamos Y ahora Familia Pues vamos A ponerle Todos los condimentos Que son riquísimos Lo esencial Es ponerle El hueso Famoso Hueso De aguacate Partido A la mitad Que nos da Un sabor Riquísimo Vamos a poner El vinagre Vamos a poner Las hojitas De laurel Vamos a poner Pimienta Comino Aquí está Tantitas hojas De orégano Y vamos a poner Lo que es Las pizcas De clavo De olor No le tengan Miedo Nunca A las especias Naturales No le van a hacer Daño El vinagre Tampoco Le va a dar Gastritis Ni mucho menos Recuerde Si puede poner Un vinagre Que sea De origen Más natural Pues mucho más rico Entonces Todo esto No le va a dar Gastritis Cuando usted Condimentamos Todo de manera Natural Aquí está ¿Qué nos falta Para este adobo Que nos quede Bien bueno Pues el toquecito De sal Vamos a ponerle Su toquecito De sal Aquí está La salecita Vamos a Mezclar Y vamos a dejar Que comience a hervir Ya que comenzó A hervir Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Pasar ahora Las piezas De pollo A que se Terminen De cocinar Ya selladitas Aquí En el adobo Y lógicamente Obtendremos Un asado De pollo No rico Sino Maravillosamente Delicioso Una forma Diferente De comer El día de hoy En casa Pero comer La salud Porque recuerde La salud No se compra En la farmacia Se cocina En el hogar Todos los días Y eso es Con el simple Hecho de querer Ahora Si a todos Estos ingredientes Le voy a agregar Mucho amor Mucha buena vibra Y voy a agradecer Y a bendecir Los sagrados alimentos Pues el resultado Es que vamos a comer La salud En todos los aspectos ¿Qué hacemos aquí familia? Tapamos la olla Tres cuartos Y dejamos que se vaya Condensando ¿Cómo le va a quedar? Chequen esto muchachos Ya tenemos aquí Un asado Delicioso Miren cómo cambia El color Cómo está De rico Y de delicioso Este asadito Que es Maravillosamente Rico Pues vamos a servir El plato ¿Van a querer muchachos? Sí O les voy a dar Para llevar Para comer aquí Perfecto Hoy comemos Rico Saludable Nutritivo Y saben ¿Cuál es la mejor noticia? Pues que es Económica Porque pollo Siempre tenemos En casa Siempre lo tenemos Disponible Y las especias Que estamos utilizando Pues tenemos la bendición De también tenerlas En casita Miren nada más Que manjar El Todas las especias Pero también El tocinito dorado Pues nos da un sabor Riquísimo ¿Van a querer Topita? Dijo el niño Más topita Mamita Qué rico La topita La topita De arroz Rica Mando un saludo Muy especial Para todos los niños Que nos están viendo En este momento Recuerden Mándenos sus videos Y también Mándenos sus videos Donde está bailando Junto con nosotros Los estamos recibiendo Porque ya queremos Comenzar a presentarlos Aquí juntos Con nosotros Bailando Haciendo que las cosas sucedan Manteniéndonos Con la mejor De las actitudes Con mucho amor Y sobre todo Disfrutando la vida Juntos Yo le agradezco A usted Que nos vea Y nos sintoniza Todos los días Que esté con nosotros Para divertirse Para aprender Y sobre todo Pasarnos un momento Bien agradable Mire familia Pues ahí está el plato Digno de una mesa De reyes El sabor está garantizado Nadie le va a decir Que no Todo lo contrario Le van a decir Sírveme tantito más Pues ahí te va el plato Otra vez Pero con tantito Arrocito Familia Esta receta Que les también El día de hoy Vamos a tener Es maravillosamente rica Es una ensalada De nopalitos Que está riquísima Pero tiene Su quesito panela Sus pedacitos De chicharrón Pero tiene también Tomatillo verde Picadito Y una serie De condimentos Para que nos quede Una ensalada riquísima Súper económica De nueva cuenta Pero mucho Muy nutritiva Y lo más importante Vamos a comer Mucha fibra Que es el nopal Familia No se mueva Síganos acompañando Levántese Póngase a bailar Con nosotros Y a disfrutar la vida Porque vida Solamente ayuda Adelante con la música Lo que tú cocines Será saludable Y solo lo aprenderás En la cocina Con Jerónimo Era una vez Tres regiomontanos Que se fueron al mar Y resulta Que al tercer día Se les descompone La lancha Y no tenían Señal de celular Y nadie Los rescataba Y ahí tenían Ya una semana Se les acababa La comida De repente Aparece la lancha De la Cruz Roja Y les dice Somos de la Cruz Roja Somos de la Cruz Roja Pero ellos Como eran regiomontanos Les dijeron Ya cooperamos Ya cooperamos Familia Buen listos Para seguirnos divirtiendo Aquí en la cocina Como todos los días Porque todo mundo Comemos tres veces al día Los 365 días del año Pues que importante Cocinar con amor Con actitud Cocinar sano Y saludable Pues el día de hoy Familia Vamos a preparar Una rica ensalada Que justo es Cheque el dato De nopalitos Jerónimo No me gustan Los nopalitos Olvídese Con esta receta Le van a encantar Y se volverá Esta receta Su consentida Los nopalitos Familia Son una fuente Inagotable De fibra De polifenoles De nutrientes Nos van a ayudar A controlar Nuestros niveles De azúcar En sangre Estos nopalitos Vea como están De ricos Jerónimo Los serviste Los cosiste a vapor No Los pongo en un sartén Picaditos Les pongo Unas dos cucharaditas De aceite de oliva Y voy a secarlos Primero va a soltar Mucha babita Pero conforme Va dorándose Se va absorbiendo Esa babita Y me quedan así De secos Y de ricos Pero no se preocupe Porque le vamos a poner Jugo de limón Y con el jugo de limón Todavía queda La ensalada En su punto ¿Qué le parece Si vamos anotando Los ingredientes Para que usted El día de hoy Pueda preparar en casita Esta deliciosa ensalada Adelante muchachos Los ingredientes Para preparar La ensalada De nopalitos Son 700 gramos De nopalitos Tiernos en cubos 3 tomates De fresadilla 2 cebollas De rabo 10 ramas De cilantro Un aguacate 400 gramos De queso Panela 2 limones Una cucharada De pimienta Quebrada Una cucharada De hojas De orégano Media taza De mayonesa Un cuarto De taza De aceite De oliva 150 gramos De chicharrón De cerdo Sin grasa Y sal Al gusto Para complementar Y servir Tostadas Deshidratadas Salsita verde Rebanadas De tomate Y hojas De perejil Mire Ya le decía Los nopalitos Bien doraditos Con 3 cucharitas 2 cucharitas De aceite De oliva Los dejamos Que se seque Y mire Como están Sequitos No les quitamos Su sabor No les quitamos Su nutrición Y lógicamente Los tenemos listos Ahora vamos a comenzar A poner Todas las cosas ricas Para aderezar Primero El aceite De oliva Crudo Aquí está Vamos a poner La mayonesa Y aquí está A ver Que forma Tan sencilla Y hacer algo Tan delicioso Muchachos Se les está antojando ¿Van a querer? Sí, por favor Por favor Porque es deliciosa Mire Vamos a poner Las pimientas quebradas El juguito De limón Vamos a poner Las hojitas De orégano Y ahora Familia A mí A mí En lo personal Si no van a comer Los niños No se lo ponga La salsita verde Me gusta ponerle Salsita verde Integrada A la ensalada Una poquito Luego Vamos a poner La salecita De una vez Ahí vamos Listo Y las hojitas De Cilantro Miren Esto lo vamos A mezclar Muy bien Y aquí Ya estamos Obteniendo Sabores Garantizados Que vamos A comer Riquísimo Económico No me dejará mentir Que el nopalito Siempre lo encontramos Barato Y lo encontramos Todo el año Pues acostúmbrese Cada que vaya A hacer su despensa Ponga nopalitos En su carrito Para que no se le olvide Cocinar sano Y saludable Mire El tomate de hoja Tomate de fresadilla El tomate verde Que pudiera ser Con tomate rojo verde También sabe muy rico Y es muy fácil De conseguir Aquí está el tomate Que nos da Ese toquecito ácido Y maravilloso Vamos a poner La cebolla de rabo Picadita Si no tiene cebolla de rabo Pues la que Dios Le haya compartido Quesito panela Cubitos de queso panela Y luego Lo que vamos a poner Es Al final Mire Esto Les voy a compartir Cómo lo hago yo Esto ya lo dejo Y lo puede dejar usted Que se oxiden Los sabores bien ricos El tiempo que quiera No pasa nada Lo puede poner En el refrigerador Y así lo dejamos Ya que llegó Toda la familia A comer en casa O que ya llegaron Los invitados Para la fiesta Que usted va a tener Ya la voy a servir ¿Sí? Esto ahí está Pero ya Ya en este momento Voy a servir Que es lo que voy a agregar Los pedacitos de chicharrón Chicharrón de cerdo Pero sin grasa O sea que sea Del que botaneamos Que está esponjadito Este que está viendo En pantalla Vamos a ponerlo Al final final Y vamos a poner Los cubitos De aguacate Listo Mezclamos Y servimos Nada con que la voy a dejar reposar ¿Por qué? Porque el aguacate Se le puede hacer De color oscuro Y el chicharrón Se va a hacer aguado Entonces lo rico De esta ensalada Justo es comerla ¿Sí? Así crujiente El chicharróncito Ponemos unas tostadas Muchachos ¿Me preparo una tostada? Sí Qué bárbaro Qué consentidos Vamos a estar El día de hoy Con esto que nos compartió Papito Dios Recuerde siempre Bendiga sus alimentos Cuando los está cocinando Y cuando los pone en su mesa El poder de la bendición Va más allá De todo entendimiento Simplemente Usted concrétese A bendecir A dar las gracias A todo Hasta lo que pareciera Que es malo Llegó para edificar A su vida Únicamente bendígalo Agradezcalo Y verá qué maravilloso Va a fluir su día Y su vida Ahí les voy muchachos Bocado de reyes Por pesos y centavos Déjenme presumírselo Cómo le va a quedar En su mesa Toma usted un platón Y va a hacer Lo que yo voy a hacer Si lo quiere poner Al centro de la mesa Y sabe qué le recomiendo Prepare mucha Porque Ah, cómo comienza Comadre Dame otro platito Compadre Pásame ese plato Que tiene la ensalada De chicharrón Me pudiera servir Otro poquito No me veré mal No Usted haga suficiente Porque todo mundo Le va a pedir Servirse de nueva cuenta Y esto es Verdaderamente Un agasajo Familia Vamos y regresamos Mire qué bonito La vamos a decorar Así de sencillo Unas hojitas de perejil Y tenemos Un plato Bien bonito En casa Vamos y regresamos Y ahorita le seguimos Con las hamburguesas De pollo No se vaya Vamos a bailar Adelante Que tu cocina Será saludable Y solo lo aprenderás En la cocina Con Jerónimo Oiga familia Pues estamos listos Para compartirle a usted El remedio siempre útil De la abuela Porque ah Como tenemos Detalles en casa Que me quemé Que me duele la cabeza Que me siento Con malestar estomacal Que traigo la gastritis Bueno Las abuelas Las abuelas anteriormente Curaban todo De manera rudimentaria Casera No salían corriendo A la farmacia Es más Ni había farmacias Únicamente ellas Volteaban a ver Que tenían ahí De hierbitas Que había Te hacían un tecito Te ponían una cáscara De plátano En la cabeza Los chiquiadores Bueno Todo hacían Y eso familia Hoy en día Tenemos que volverlo A rescatar ¿Para qué? Pues para curarnos O para Aminorar el dolor O para quitarlo O eliminarlo Porque yo recuerdo Y usted no me dejará mentir Que cuando teníamos Mucha gripa Mucha tos y demás Mi abuela Calentaba rebanadas De tomate En el comal Y nos la ponía En las plantas De los pies Luego nos ponía Una bolsita De plástico Y luego nos ponía El calcetín Decía Vas a amanecer bien Pues amanecíamos Maravillosamente bien Pues así Estos remedios Familia Que el día de hoy Les voy a compartir Para la gastritis Regularmente comemos Muchos alimentos Procesados Congelados Enlatados Embutidos Excedidos En grasa Y demás Y el resultado Es que tenemos Gastritis Pues si quiere preparar Un remedio Que le va Así A eliminar La gastritis Y se va a sentir Y se va a sentir Muy bien Cheque el dato Va a poner usted Una cucharada De cebolla Rayada Aquí está Así Raya cebolla Va a poner Una cucharita De cebolla Rayada Luego Vamos a poner Unas tres pizcas De pimienta Quebrada Vamos a poner Unas hojitas De perejil Picado Aquí está Listos Ya están picadas Vamos a poner Una cucharadita De aceite De oliva Naturalito Todo Y una cucharita De miel De abeja Cheque Que es sencillo Todo esto Lo mezclamos Si quiere Lo puede dejar Reposar Un ratito Para que se oxide Y lógicamente Libere nutrientes Y demás Lo puede dejar Unos tres Cuatro Minutitos Y luego Lo que va a hacer Es tomarse Unas cucharitas Va a ver Que la gastritis Desaparece En un momentito Jerónimo Sabe feo La verdad Que no familia Porque como Tiene el limón Tiene el limón Tiene la miel De abeja Combinado Con la cebolla El perejil No Al contrario Es un sabor Muy rico ¿Quieren que lo prueben Muchachos? Sí Mire Lo que me va a faltar Es una tacita De agua Súper rico Familia Ni se siente feo La cebolla Ni queda picoso Y aparte Estamos tomando La lisina De la cebolla Que es un antibiótico Natural Si me ríe Me ven la hoja De perejila Que es normal Gracias Gamaliel Familia Pues después De tomarlo Se toma un tecito Una tacita De agua Y va a ver Que la gastritis Desaparece Familia Recuerde Que nosotros Únicamente Le damos La sugerencia Que Dios Nos ha compartido Usted Consultelo Con su doctor De cabecera Quien es Quien tiene La última palabra Para que usted Implemente Este tipo De remedios En su diario Vivir Y lógicamente También Acciones correctivas Aparte A este remedio Para la gastritis Es comer Lo más natural Posible Familia Menos alimentos Procesados Menos alimentos Que tengan Conservadores Comer más fruta Comer más verdura Todo fresco Todo natural Lógicamente Los frijolitos Las habas Los garbanzos Y lógicamente Esa gastritis Va a desaparecer Porque regularmente No es que el cuerpo La ocasione La ocasionamos Nosotros También Por la forma De comer Pero recuerde Las emociones Se reflejan En el estómago Si usted es una persona Que piensa negativo Que tiene muchos miedos Y que es destructiva Y que todo lo juzga Esa gastritis También es derivada Por esos malos pensamientos Hay que cambiarlos A positivos Y recuerde Todo es cuestión De querer Porque todo en la vida Se puede cuando se quiere ¿Qué le parece Si continuamos con más? Y ahorita regresamos De nueva cuenta Adelante No perdemos la actitud Me decían Jerónimo Te caíste Y lo cuentas Como si estuvieras feliz Porque se te salió Por ahí el hueso Y no familia Simplemente somos humanos Lo que nos pase Lo tomamos Vamos a divertirnos Y vamos a darnos cuenta Que todo es un plan perfecto Divino y agradable Del cual nos corresponde aprender Y se acabó Con eso Tenemos la mejor De las actitudes Familia Pues chequen el dato Muchachos Vean estas carnes Que estamos cociendo Que son hamburguesas De poito Poito riquísimo Que Dios nos volvió A compartir el día de hoy Y estamos haciendo Unas hamburguesas De amaranto Con pollo Nos van a quedar Riquísimas Y la poquita carne De pollo Que tenemos La vamos a hacer rendir Pero sabe una cosa Aparte Vamos a nutrir De este tamaño A nuestra familia Que eso es lo mejor Una nutrición abundante Porque comemos La proteína Que es el pollo Y el amaranto Que también es proteína Es fibra Y son nutrientes Básicos E indispensables Que nuestro cuerpo requiere Vamos a anotarlos Para que usted Las pueda preparar El día de hoy En casita Adelante muchachos Los ingredientes Para preparar Las hamburguesas De amaranto Son Cuatro tazas De amaranto Cuatrocientos gramos De pechuga De pollo molida Un cuarto De cebolla rallada Dos dientes De ajo Dos cucharadas De mostaza Cuatro cucharadas De mayonesa Un huevo Una cucharada Una cucharada Dos cucharadas De harina de avena Una cucharada De pimienta quebrada Tres cucharadas De aceite de oliva Sal al gusto Y para complementar Y servir Pan para hamburguesas Dos rebanadas De queso panela Mayonesa Katsu Rebanadas de tomate Rebanadas de cebolla Rebanadas de aguacate Y hojas de lechuga Que rico Bueno pues hoy vamos a comer De nueva cuenta Delicioso Las carnes para hamburguesas Aquí se están Cocinando Riquísimas Y cheque usted Mientras Vamos haciendo Y preparando Las otras carnes Voy a poner Una rebanada De quesito panela Para que se vaya Tostando Miren nada más Así Para hacerle a la hamburguesa Ponerle su rebanada De quesito panela Pero tostadito Y delicioso ¿Quién te pegó papá? Dijo nadie Yo solo Pues estos platillos Familia Nos va a quedar Rico Suculento Delicioso Y lo que le sigue ¿Para qué? Pues para nutrirnos Para disfrutarlo Ya comimos pizzas Vamos a comer hamburguesas Bueno todas las cosas ricas Mire la pechuga de pollo Usted la va a pedir Molida Luego lo que le vamos a poner Es tantita mayonesa Para darle jugosidad A la carne Que no nos queden secas Vamos a poner La cebollita rallada Que ya la tenemos por aquí Vamos a poner Un huevo Vamos a poner Aquí está Tantito ajo rallado Aquí está el ajo rallado Y vamos a ponerle La salecita Que aquí está La sal Y ahora vamos a Mezclar Todo esto Y ahorita le agregamos El amaranto Y tantita harina De avena Vea que cosa Tan buena Prepararemos Y comeremos El día de hoy En casita Aquí está el amaranto Recuerde Una bendición El tener Todos estos ingredientes En casa Comerlos Y lógicamente Disfrutarlos Ya que puse el amaranto Voy a poner Tantita harina De avena Y vamos a mezclar Para que esto Nos quede Deliciosamente rico Y una sugerencia No le diga A nadie Que son hamburguesas De amaranto Son hamburguesitas De pollo Vamos a comerlas Y a disfrutarlas Todo el mundo En casita Y lógicamente Nos van a quedar Pero que si bien buenas Y mire que bonita Se hace La mezcla Mire Aquí está Así de rico Y de sencillo Es esta receta Ahora vamos a hacer Las carnes Para las hamburguesas ¿Cómo las vamos A preparar? Pues hacemos El tamaño Que usted desee Recuerde que Cuando las cosas Son nutritivas Hágalas abundantes Para que todo el mundo Las coma Aquí les va Vamos a hacer La bolita Listo Y ahora Le damos Apapachaditas Diciéndole Te quiero Mucho Gracias Papito Dios Por compartir Los alimentos Gracias Por darnos La posibilidad De nutrir Nuestro cuerpo Con esos Sagrados alimentos Y la conciencia De querer Elaborarlos Y hacer Ahí está familia Vamos a dejar Que se vaya Cocinando Rica La carne de hamburguesa Y a las otras Ya están listas Así de deliciosas Nos van a quedar Y usted las puede Disfrutar Vamos a darle vuelta A nuestro Quecito Panela Ya se nos tostó Tantito Mucho Y ahora Vamos a preparar La hamburguesa Pero antes De preparar La hamburguesa Familia Déjeme Le digo a usted Que si todavía No tiene Mis recetarios Es momentos De que lo pida A través De nuestra página Que es www.lacasadejeronimo.com Hay promociones Ahorita tenemos Dos recetarios Más una camiseta Que es todavía El festejo Del día De la amor Y la amistad Pero también Usted encontrará Diferentes descuentos También en nuestra página Encontrará Las ollas de acero Quirúrgico Los aceites Y los mandiles Les recuerdo Lacasadejeronimo.com Este recetario Está hecho Con todo el corazón Con mucho amor Y sobre todo Familia Con la posibilidad De que usted Siga comiendo rico Pero nutriéndose Lacasadejeronimo.com Será un gusto Y un placer El que usted Lo tenga en casa Familia Pues listo Vamos a preparar Nuestra hamburguesa De nueva cuenta Déjenme me pongo Unos guantes Me traigo un plato Y a disfrutar Una rica Y suculenta Hamburguesa En un abrir Y cerrar De ojos Que rico Bueno Pues hoy Como todos los días Tiene usted Ya recetas listas Para preparar En casita Lo quieren con Mostaza Mayonesa Y todo lo demás Muchachos Sí Bueno Perfecto Les vamos a poner Tantita mostaza Mayonesa Y que nos quede bien Bueno Aquí está Mostaza Tantita Aquí vamos Y vea Cómo vamos a preparar Esta suculenta Hamburguesa Aquí vamos La carne de hamburguesa Lista Vamos a poner El quesito Panela Que está Bien bueno Tostadito Van a querer Hojas de lechuga Aquí le ponemos Sus hojitas De lechuga Aquí vamos Vamos a poner El tomatito Bueno Primero Las rebanadas De aguacate Muchachos Ya se nos estaba Obscureciendo Aquí está El aguacate Vamos Aquí está Tantito Ahí está Vamos a poner El tomate ¿Quieren catsup? Sí Aquí está Tantita catsup Ya le pusimos Mostaza Y esta hamburguesa Está Deliciosamente Rica No le digo Que le doy una mordida Porque la boca No me alcanza Familia Pues ahí está La opción Para que usted La ponga en práctica En casa La disfrute Con toda la familia Y lógicamente Siga comiendo La salud ¿Qué les parece Si el día de mañana Hacemos un compromiso De volvernos a ver juntos Aquí en esta su casa Para seguir disfrutando La vida Y comiendo delicioso Dios me les bendice Familia Nos vemos mañana Si Dios lo permite Les mando un beso Y un abrazo Hasta mañana